Aunque no lo creas, es muy fácil eliminar las harinas de tu dieta. Mira esta deliciosa receta de fideos hechos con calabacín. Yo soy Ale Rangel y te doy la bienvenida a mi canal. Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te platico rápidamente que todas mis recetas están diseñadas para una dieta estricta sin gluten, sin lácteos, sin huevo, sin carne roja y sin azúcar refinada y también son muy bajas en grasa. El motivo es porque están diseñadas para gente que vive con pancreatitis o diabetes. Sin embargo, aunque tú no padezcas ninguna de estas enfermedades, pero te gustaría llevar una dieta más saludable, te invito a que veas alguna de mis recetas y seguramente encontrarás algo que te guste. Espero que disfrutes esta receta y si es así, no olvides dejarme un comentario, un like, suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y compartir esta receta con alguien a quien tú quieras mucho. Vamos a utilizar dos tipos de calabacín y les cortamos las orillas. Voy a utilizar esta batidora con un aparato que es súper fácil y conveniente para procesar frutas y verduras. Si lo quieres comprar, te voy a dejar el enlace en la cajita de descripción junto con los ingredientes de la receta. También te voy a dejar el enlace de una versión más sencilla y económica. Mira qué fácil se hacen los fideos. De dos calabacines me van a salir tres porciones y la textura es igual a la de la pasta, pero en forma saludable. Para la salsa vamos a utilizar ingredientes muy sencillos. Unos cuantos jitomates cherry, un puño de albahaca fresca, un aguacate aplastado. Yo utilicé un poco de guacamole que ya tenía hecho. Le agrego un diente de ajo y voy a utilizar una cucharada de este queso crema hecho a base de tofu. También puedes utilizar un queso hecho a base de nueces o incluso un pedazo de tofu. Y le agregas toda la albahaca que a ti se te antoje. Para suavizar esta crema utilice leche de coco. Puedes utilizar leche de almendras, de arroz, siempre y cuando no tenga azúcar añadida. Y lo vamos a procesar hasta que quede súper cremoso. La cantidad de leche depende de tu gusto, dependiendo de lo suave que quieres que quede. En un sartén bien caliente y sin grasa, saltea algunos jitomates cherry por dos minutos. Añade los fideos de calabacín y con unos palitos para evitar batir los fideos, vamos a revolver con cuidado. Decidí agregar una cucharada de aceite de oliva, aunque esta parte la puedes evitar. Deja los fideos cocinar por 5 minutos más y no necesitas agregar agua, ya que el jitomate y los calabacines sueltan su agua. Y al final agregas con mucho cuidado la crema de albahaca y aguacate. Mmm, huele delicioso. Además de que es una receta súper ligera y baja en carbohidratos. Al final agregué un poco de queso vegano hecho a base de arroz y coco, que le da un toque súper delicioso. Espero que disfrutes esta receta y si es así, no olvides suscribirte a mi canal. También te dejo el enlace de todos los productos y la lista de ingredientes en la cajita de descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!